y nos preparamos para la sesión de Hatha Yoga. Mientras se preparan las demás, le informo que hasta el día 11 de agosto ya se han revisado todas las tareas, y ya están en sus correos las revisiones. Hasta el 11 de agosto. Entonces si alguien envió tareas hasta el 11 y no le ha llegado corrección, me avisa por interno para poder revisar el correo. Y además la maestra Loreto las dejó invitadas a un taller que va a dictar de yoga para el embarazo o yoga para embarazarse. Por si alguien también se interesa, me avisa por interno para darle el contacto. Ya, vamos a comenzar ahora que están listas. Tomamos asiento, relajamos los hombros, cerramos los párpados, alineamos el tronco, vamos a empuñar las manos, liberar el índice y el dedo medio. En las dos manos, formamos el prana mudra. Los dos deditos de la mano derecha al entrecejo y el codo hacia el pecho. El pulgar lo llevamos a la fosa derecha sin presionar y el índice, perdón, el meñique en la fosa izquierda. Todavía no comienzan las presiones. Inhalamos profundo por ambas fosas. Exhalamos por ambas. Ahora, tapamos la izquierda, inhalamos por derecha. tapamos las dos y exhalamos por izquierda. Estamos practicando anuloma, biloma, pranayama. Inhalamos por la izquierda, tapamos las dos, exhalamos por derecha. Inhalamos por derecha. Tapamos las dos, aguantando el aire. Exhalamos por izquierda. Inhalamos por la izquierda. Tapamos las dos, retenemos el aire. exhalamos por derecha. Inhalamos por derecha. Tapamos las dos. Exhalamos por izquierda. Inhalamos por izquierda. Inhalamos por izquierda. Tapamos las dos. Exhalamos por derecha. Inhalamos por derecha. Vamos a la última. Inhalamos por derecha. Lentamente. Tapamos las dos. Aguantamos el aire. Exhalamos por izquierda. bajamos la mano. Inhalamos por ambas fosas nasales suavemente, sintiendo la sensación en nuestro conducto respiratorio. Exhalamos, hundiendo el ombligo. Juntamos las palmas. Nos damos la bienvenida a esta clase. Namaskar. Esta semana estamos practicando el namaskar de la lombriz. Así que vamos a ir boca abajo. Si alguna siente incomodidad al estar boca abajo, puede hacerlo boca arriba. Si siente incomodidad en medio del ejercicio, se puede cambiar boca arriba en cualquier momento. Vamos a alinear el cuerpo boca abajo, brazos hacia atrás. Y vamos a apoyar la mejilla izquierda. Todos vamos a mirar hacia el lado derecho. Tenemos ahora la lombriz alineada. Vamos a ayudarnos con los brazos para inclinar el tronco al lado derecho, hacia donde estamos mirando. Sin mover la cadera, inclinamos el tronco formando una letra C. y los brazos quedan hacia atrás relajados. Seguimos apoyando la misma mejilla izquierda. Con los párpados cerrados, apoyamos las manitos, caminamos al otro lateral. El tronco, la cadera se queda en su lugar, solo se mueve el tronco. No debemos mover ni las piernas ni la cadera. Y el pecho va a quedar fuera de la colchoneta. Necesitamos formar una letra C, con todo el tronco. Nos ayudamos con las manos debajo de hombros para caminar. Y después los brazos van atrás. Y ahora miramos para el otro lado, hacia el lado que estamos inclinando. Vamos a hacer el contralateral. Simplemente vamos a girar la cabeza hacia el otro lado. Manteniendo el lateral, miramos al otro lado. Perfecto. Volvemos al centro. Hacemos el otro lateral. Las manos van debajo de hombros, y esas nos ayudan a inclinar. Y miramos en sentido contrario al lateral. Y así formamos el contralateral. Sentimos cómo está nuestra columna en esta postura. Estamos formando una letra S. Vamos a quedarnos mirando a ese lateral. Giramos la cabeza. Hacia el mismo lateral. Miramos hacia dónde está el lateral. Y acercamos la rodilla a la cara. Y al mismo tiempo la cara a la rodilla. Todo lo que podamos. Ese brazo puede estar encima de la pierna o por debajo. Buscamos un lugar cómodo. Tomamos atención de esa sensación. Tomamos atención de esa sensación. Sin mover la pierna, traemos las manos debajo de hombros, y vamos a ir al otro lado. sin mover la pierna. Alineamos el tronco, caminamos al otro lateral, y miramos hacia ese lado. y tomamos atención de la nueva sensación en el cuerpo. Estiramos la pierna. y flectamos la otra. Y flectamos la otra. Acercamos la rodilla a la cara, y la cara a la rodilla. Recuerden que pueden abrazar esa pierna, o poner el brazo por debajo. Sentimos mayor inclinación de tronco. Y ahora, manito debajo de hombros, sin mover la pierna, hacemos el otro lateral, solo con el tronco. Y miramos hacia ese mismo lateral. La pierna se queda tal cual. Brazos relajados. Estiramos la pierna. Alineamos el tronco. Y vamos a abrir los brazos en bastón hacia el costado, como una cruz. Si tienen alguna pared cerca, ese brazo puede inflectarlo, y llevar la mano a la nuca. Y apuntar con los codos. Pueden estirar los dos, o solo el que pueda. Y el otro queda en la nuca. Procuramos que las manos, y los codos estén a la altura de los hombros, como una cruz. Vamos a mirar, hacia el lado derecho, con la cara. Y vamos a acercar la rodilla derecha al codo, sin mover el brazo. Solo la rodilla hasta donde llegue, lo más cercano posible al codo. Sin mover el tronco, y sin mover el brazo. Perfecto. La pierna se flecta y se arrastra, hasta acercarse al codo. Vamos a tomar ese pie, y vamos a intentar estirar la pierna hacia la mano. Eso. Perfecto. Igual que la postura de la hoja, pero boca abajo. Tomamos atención de esa sensación. Si no podemos tomar el pie, podemos tomar el tobillo, o la pantorrilla. Ahora, vamos a intentar acercar las dos rodillas, a ese codo. Las dos rodillas a ese codo. Sin mover los brazos de su lugar. Eso. El pecho sigue pegado al suelo, los brazos abiertos, tal cual lo están haciendo. y las dos rodillas se acercan al codo. Y tomamos atención de esa sensación. Estamos practicando un sinnúmero de posturas para experimentar el sueño y poder aplicarlas en la noche al dormir. Ahora van a estirar las dos piernas a esa mano. Si no llegan con los pies a la mano, pueden llegar con los tobillos o las pantorrillas. Y tomen atención de esa sensación. Estar boca abajo, con las piernas hacia los lados. Perfecto. Estiran una pierna, estiran la otra, vuelven a quedar completamente boca abajo. Suavemente, vamos a girar la cabeza al otro lado. Suave y lento. Apoyamos la otra mejilla. Sentimos la sensación en el cuello. Acercamos esa rodilla al codo, sin mover el brazo, solo la rodilla. Luego, intentamos estirar esa pierna hasta llegar a la mano. Eso, puede llegar el pie, podemos tomar el tobillo, la pantorrilla o la rodilla. Intentamos estirar. Ahora, acercamos las dos rodillas al codo. Las dos piernas flectadas, como la postura inicial. Acercamos al codo. Eso, lo importante es no mover los brazos, para que los brazos sean la referencia de las piernas. Y ahora intentamos estirar las dos piernas. Y tomen atención de la sensación hacia ese lado. Observamos lo que nos genera esta postura. Y liberamos, piernas para atrás. Una primero, luego la otra. Y la otra. Vamos ahora a girarnos boca arriba, lentamente. Nos despedimos de la lombriz para comenzar con nuestras yogasas. Suave, boca arriba. Podemos dejar las piernas en montaña o estiradas. Mantenemos los párpados cerrados. Y tomamos atención de la sensación de tener ahora el abdomen libre. En la postura anterior, el abdomen estaba comprimido con el suelo. Intenten expandir su abdomen libre. Intenten expandir su abdomen con las inhalaciones. Intenten expandir su pecho con la inhalación. No. 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 Ahora todas las piernas en montaña, apoyamos la planta de los pies. Las palmas mirando el suelo, brazos bien estirados, mentón hundido en el cuello. Inhalando elevamos la cadera, vamos a practicar el medio puente. Arriba la cadera. Una vez que esté arriba, tomamos atención de la sensación del cuerpo. Y tenemos varias opciones para profundizar en la postura. Podemos separar los pies y rodillas. Podemos acercar ligeramente los talones hacia los glúteos. Y eso va a permitir que elevemos más la cadera. Y también podemos tomar la cintura con las manitos. También podemos, dejando las manos en el suelo, entrelazar los dedos, alargar los brazos hacia los pies, intentando juntar los hombros. Esa opción la va a tomar toda persona que tenga los brazos incómodos. Las manos en el suelo, debajo de los glúteos, deditos entrelazados, formando un gran puño. Y acercando ese puño hacia los pies, con la intención de juntar los hombros, para así elevar más el tronco. Perfecto. Inhalando, elevamos más la cadera. Donde lleguemos, la dejamos ahí. No bajamos. Con una inhalación, elevamos un poco más. Y ahí la dejamos. Debemos ser conscientes de los milímetros que avanzamos con cada inhalación. Y no perdemos ese avance. Inhalando, elevamos un milímetro más. Y ahí nos quedamos. Inhalando, un poco más. Inhalando, vamos a ir bajando las vértebras, una por una. Nos vamos a demorar en ir bajando la espalda, hasta llegar a la cadera. Nos tomamos todo el tiempo para controlar esa bajada del tronco. Imaginamos cada una de las vértebras, cómo baja el suelo. Ahora vamos a descansar de esta postura. Vamos a tener dos opciones. Vamos a partir todos con el oso. Rodillas al pecho. Abrazamos las piernas. Primer descanso. Vamos a inhalar y exhalar. Cabeza a las rodillas. Así nos quedamos. Sintiendo la curvatura del tronco. Esa curvatura necesitamos para poder descansar de la postura anterior. Mantenemos la respiración por la nariz. Va a ser un poco más corta porque tenemos el abdomen presionado. Y ahora bajamos. Pasamos al segundo descanso que es un poco más intenso. Mantenemos las piernas en montaña. Cabeza al suelo, mentón hundido. Manitos al suelo. Vamos a intentar llevar las rodillas a la frente. Mientras subimos las rodillas a la frente, las manos inmediatamente se apoyan en la espalda. Eso. Rodillas a la frente. Si no podemos hacer esta, simplemente dejamos la espalda apoyada y elevar las piernas al cielo. Las que pudieron despegar su espalda se quedan con las rodillas en la frente. Eso. Las que quedaron con la espalda apoyada se toman las rodillas y mantienen esa postura. Mantenemos la respiración nasal. Intentamos percibir la sensación de la postura. Buscamos la sensación en la espalda, en las piernas, en el cuello. Y ahora, las que tienen las rodillas en la cabeza, vamos a intentar estirar una pierna al cielo. Y luego la otra, sin soltar la espalda. Las que estaban con la espalda apoyada se quedan tal cual, intentando alinear las piernas al cielo. Y ahora, las que están en el paro de hombros, vamos a bajar las rodillas a la frente. Las que están con la espalda apoyada, en perezoso o L, forman el oso. Rodillas al pecho. Y las que están con las rodillas en la frente, bajamos las manos, una primero, luego la otra. Y controladamente vamos a ir bajando las vértebras, una por una. Podemos formar las manos de medusa para generar mayor equilibrio al bajar. Vamos bajando, sintiendo el peso de la cadera, pero no la dejamos caer. Lentamente vamos bajando. Ocupamos la fuerza abdominal. Cuando la cadera logre tocar el suelo, apoyamos los pies. Piernas de montaña. Perfecto. 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 Vamos a girarnos boca abajo, con plena libertad. Lo importante es que sea lento y suave. Vamos a apoyar los codos debajo de hombros. Vamos a hacer la cobra baja inicialmente. Brazos de egipcia. Buscamos que los brazos estén en un ángulo perfecto de 90 grados. Codos separados como los hombros, las manos también separadas como los codos. Pecho abierto y mirada al frente. Cobra. Sin mover las manos de su lugar, inhalando, elevamos los codos. Eso. Y una vez que estemos arriba, miramos al frente, alargamos el cuello para alejar los hombros de las orejas. Sin mover las manos de su lugar. Vamos a intentar inhalar en el pecho. Es decir, cada vez que inhalemos, el pecho se va a expandir y los hombros van a ir hacia atrás. Exhalando, hundimos el ombligo sin mover los hombros. El ombligo se hunde hasta marcar las costillas. Inhalando, el pecho nuevamente se infla y crece. Los hombros intentan juntarse atrás. Sin mover el cuerpo, exhalamos hundiendo el ombligo. Hasta que se marquen las costillas. Y la tercera, inhalamos en el pecho, intentando llevar los hombros hacia atrás. Y exhalando, hundimos el ombligo. Bajamos los codos. Volvemos a egipcia. Deben quedar perfectos. Ahora, donde están sus codos, van a ir las manos. Retrocedemos con las manos a la altura de los codos. Una, dos, inhalando arriba el pecho. Eso. Los brazos pueden quedar estirados o medianamente flectados. Vamos a elegir una de las dos dependiendo de nuestros hombros. Si quedan encogidos, debemos flectar los brazos. Si nuestro cuello queda libre, podemos mantenerlos estirados. Perfecto. Las que dejan los codos flectados, acerquen los codos a las costillas. Quedan flectados y pegaditos al cuerpo. Inhalamos en el pecho. Debemos mantener los hombros lejos de las orejas. No nos sirve la postura con los hombros encogidos. Abrimos el pecho. Exhalando, se hunde el ombligo sin mover ninguna otra parte del cuerpo. Inhalamos, crece el pecho, no el abdomen. El pecho sale hacia afuera, los hombros van hacia atrás. Exhalamos y el ombligo se hundra hasta marcar las costillas. Y bajamos los codos. Hacemos dos descansos, caracol. Dejamos caer la cabeza y hundimos el ombligo. Perfecto, nos quedamos en el caracol. Los brazos siguen en egipcia, en un ángulo de 90 grados perfectos. Los codos debajo de hombros, el pecho queda en el aire. La cabeza queda colgando o suspendida. El mentón pegadito al pecho. Y vamos a intentar movilizar la zona alta de la espalda cuando inhalemos. Inhalamos y esa joroba que tenemos formada debe crecer. Hacia atrás. Debemos aprender a dominar la respiración y dirigirla a las distintas partes del cuerpo. Inhalamos, buscamos que se mueva la espalda. Enhalamos, debemos sentir que las escápulas se separan con esa inhalación. Y al exhalar se hunde el ombligo. Mantengan esa respiración. Y ahora vamos al descanso de la zona lumbar. Las manos retroceden, elevamos la cadera y vamos a la postura de niño o balasana. Procuramos no caminar con las rodillas, solo llevar los glúteos para atrás. Los glúteos a los talones, cabeza al suelo, brazos relajados. Podemos descansar con los brazos hacia adelante o los brazos hacia atrás. Podemos mantener las rodillas juntas o las podemos separar para que nuestro abdomen descanse entre las piernas. Vamos a cerrar los párpados. Y ahora intentar respirar libremente en la espalda. Puede ser la zona alta, la zona baja o la zona intermedia. Solo buscamos movilizar nuestra espalda cuando crezcan los pulmones. Intentamos concentrarnos. Podemos imaginar nuestros pulmones. Cómo crecen y cómo empujan las costillas hacia atrás. Nos concentramos por unos segundos en la respiración. Observamos qué parte del cuerpo se mueve. Cómo es el sonido de la inhalación. Gracias. 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 A nuestras posturas, las manos van a retroceder hacia las rodillas, y vamos a ir directo al león, pero la cabeza es lo último que va a subir. Vamos subiendo la espalda, abrimos el pecho, y cuando el pecho esté abierto miramos al frente. Eso, las manos están separadas igual que los hombros. Vamos a separar los dedos, y para abrir más el pecho vamos a apoyar las manos de medusa, bien firmes. Pecho abierto, hombros intentando juntarse hacia atrás. Y vamos a sumar la cara del león. Vamos a inhalar, abrir la mandíbula, sacar la lengua hasta el mentón, y mirar el entrecejo. Inhalamos y formamos la cara. Debemos abrir la mandíbula, todo lo que podamos. Sentir cómo la cara se estira, sentir el largo de la lengua. Hacemos fuerza con la musculatura facial. Y ahora, apoyamos las palmas, relajamos la cara, y formamos niño alto, escondiendo la cabeza y los glúteos. Vamos a formar el gato alineado perfectamente. Manos separadas como los hombros, rodillas separadas como las manos, y pies separados como las rodillas. Las piernas en un ángulo de 90 grados perfectos. Sin mover las manos, vamos a estirar una pierna atrás, y luego la otra, para hacer cocodrilo. O lo que ustedes conocen como la plancha. Cocodrilo. En sánscrito se dice makarasana. Los pies siguen separados igual que las manos. Se forma una línea recta entre talones, glúteos, hombros y cabeza. Separen los pies ahora como la colchoneta. Vamos a quedar en un solo brazo. Vamos a girar todo el cuerpo hacia el lado derecho, y elevar el brazo izquierdo al cielo. Los pies también giran hacia los lados. Los pies quedan apoyados de lado. Perfecto. Por eso hemos separado las piernas, para tener mayor equilibrio. Giran los pies. Apoyen los pies de costado. Eso. Si son capaces de mirar sus pies y la mano, van a ver que hay un triángulo entre los dos pies y la mano apoyada. Hay tres puntos diferentes. Eso necesitamos. Perfecto. Volvemos a cocodrilo. Bajamos la mano, solo suben los talones. Las piernas siguen separadas en segunda posición. Vamos a hacerlo con respiración. De cocodrilo pasamos a plano inclinado de costado. Inhalamos. Arriba con el otro brazo. Giramos la cadera. Apoyamos los pies de ladito. Se apoya los costados de los pies. Los pies separados. Por eso estaban separadas las piernas. Cada pie en un extremo de la colchoneta, si puede. Para tener mayor equilibrio. Eso. Giramos. Cocodrilo. Perfecto. Muy bien, Silvia. Vamos. Otra vez. Al otro lado. El primero. Inhalamos. Arriba. Apoyamos los pies cada uno de costado. Las piernas quedan separadas. Los pies no quedan montados. Eso. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Catherine. Pamela Rosas. Natalia. Soledad. Perfecto. Muñoz. Carolina Fica. Está perfecto. Muy bien, Arlet. Soporten el propio peso de su cuerpo. Vamos, Denise. No arrugue. Abajo. Cocodrilo. Vamos a intentar hacerlo. Las que puedan. Con la mano de medusa. La mano que se queda abajo. Medusa. Si no, la palma de egipcia. Vamos. Arriba con el otro brazo. Vamos. ¿Quién se atreve? Con la mano de medusa. Recuerden que las piernas van separadas y los pies se apoyan de costado. Apoyamos todo el costado del pie. Eso. Perfecto. Plano inclinado de costado. Cocodrilo. Para descansar los brazos, vamos a ir a la carpa. De ahí volvemos a cocodrilo. Carpa. Adho Mukha Svanasana. Debemos llevar el peso a las piernas. Debemos sentir que el peso del cuerpo va a las piernas. Los brazos solo nos ayudan a permanecer en la postura. Pueden hacer la carpa con las piernas separadas como estaban. En segunda posición. Y volvemos. Cocodrilo. Vamos a intentar el cocodrilo bajo. Pero el que es bajo y simple. Brazos de egipcia. Bajen un codo donde está la mano. Y luego el otro codo. Un codo primero, luego el otro. Perfecto. Si es necesario, caminan hacia adelante o hacia atrás con los codos para formar el ángulo de 90 grados. Van a endurecer los glúteos, el abdomen y mirar fijamente el suelo sin encoger la cabeza. Y se mantiene. Soledad Vega. Baje un poco más en la cadera. Natalia San Martín. También baje un poco la cadera. Gloria. Baje la cadera. Rodrigo. Baje la cadera. Muy bien, Eduardo. Javiera. Evelyn. Está perfecto. Vamos, Pamela. No desarme la postura. Muy bien, María José. Esto le va a servir para el frío. Camila Núñez. Perfecto. Patricia Valenzuela. Quédese ahí. Silvia. Baje un poco más la cadera. Endurezca los glúteos y baje más la cadera. Eso. Alínea la cabeza. Tiene que mirar el suelo, no hacia el frente. Hunda el mentón en el cuello. Eso. Eso. Y volvemos a cocodrilo alto. Una mano retrocedo hasta el codo y luego la otra. Carpa. Para descansar, llevamos todo el peso a las piernas. Debemos sentir el peso en las piernas. Y vamos a respirar cinco veces en la carpa. Inhalamos. Inhalamos. Exhalando. Se hunde el abdomen. Inhala. En la exhalación, se hunde el ombligo. En el interior, me voy a dar de la caja. Gracias. Y ahora vamos a intentar el otro cocodrilo bajo. Cocodrilo. Vamos a bajar el mentón al suelo sin que el cuerpo toque el suelo. Solo el mentón. Los codos se van a flectar hacia atrás pegaditos a las costillas. Vamos a apoyar en el suelo solo los pies, las manos y el mentón. Todo el cuerpo queda en el aire, a unos centímetros del suelo. Y volvemos arriba. Vamos. Vamos a aplicar la respiración a este ejercicio. Inhalando bajamos. Inhalando, bajamos y nos mantenemos con el aire adentro. Y exhalando subimos. Eso. Muy bien Pamela, Evelyn. Inhalando bajamos. Brazos flectados pegaditos a las costillas. Solo el mentón, los pies y las manos tocando el suelo. Exhalando arriba. Muy bien Eduardo. Volvemos a cocodrilo, no a otra postura. Inhalamos abajo. Cocodrilo bajo. Exhalando cocodrilo alto. Muy bien Nathalie. Eso. Volvemos a cocodrilo, no a la carpa. Cocodrilo. La última vez. Inhalamos cocodrilo bajo. Y nos quedamos ahí. Mantenemos el aire adentro. Exhalamos en la postura. Y apoyamos todo el cuerpo. Lombriz. Llevamos los brazos adelante. Los estiramos. Vamos a juntar las palmas igual que en el saludo. Apoyamos la frente. Si tenemos alguna pared cerca, podemos hacer los brazos de abeja. Flectaditos con el talón de las manos tocando la cabeza. Eso. Gracias. 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 Suave. Traemos las manos debajo de hombros. Y lentamente nos vamos a girar boca arriba. En este momento podemos acercar nuestra frazada manteniendo los párpados cerrados. Haciendo movimientos suaves y lentos. Intentando no desconcentrarnos. Ni realizar movimientos bruscos. Podemos ponernos los calcetines. Ponernos un polerón. La frazada la depositamos en nuestro cuerpo. No la tiramos. Ni realizar movimientos. Ni realizar movimientos. Ni realizar movimientos. Ahora perfeccionamos nuestra postura de Savasana. Las piernas relajadas, separadas como los hombros o un poco más. Procurando que los pies queden separados y cayendo cada uno hacia su lado, como un libro abierto. Los brazos al costado del cuerpo, con las palmas mirando al cielo. Hacemos un esfuerzo por acercar los hombros al suelo y alejarlos de las orejas. El mentón ligeramente hundido. La mandíbula relajada entreabierta. La mandíbula. Vamos a concentrarnos en el sonido de nuestra respiración. Vamos a inhalar. Lentamente alargando el proceso de inhalación. Concentrándonos en el sonido. La mandíbula. Gracias. Gracias. Inhalación al abdomen. Procuramos que la inhalación nos lleve a expandir el abdomen, como si el ombligo se alejara de nuestro cuerpo. Y en la exhalación, buscamos que el ombligo se hunda. Gracias. Gracias. Por unos segundos vamos a intentar concentrarnos solo en la exhalación. Vamos a demorar el proceso de exhalar. Observamos cuántos segundos podemos sostener el proceso de la exhalación. E intentamos alargar ese proceso. Nos demoramos todo lo que podamos en la exhalación. Gracias. 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 Ahora suavemente vamos a comenzar a movilizar las manos. Movemos cada dedo. Movemos los hombros. y con libertad estiramos los brazos hacia arriba o hacia atrás. Podemos abrazarnos. Podemos abrazarnos y luego estirarnos. Podemos bostezar y comenzar a mover las piernas. Ahora movimientos libres. Ahora movimientos libres. Ahora movimientos libres solo para desperezarnos y volver a tener movilidad. Que sean suaves, controlados y con los párpados cerrados. Suavemente acercamos una pierna y luego la otra al pecho. las dejamos caer a cualquiera de los dos lados. Y el tronco gira hacia el mismo lado. Buscamos una postura cómoda para los brazos como si estuvieran en su cama. Y manteniendo los párpados cerrados vamos a ir subiendo a la postura de sentadas. La cabeza es lo último que va a subir. Lentamente sintiendo incluso el peso del cabello. Alineamos ya el tronco, ocupamos la frazada para taparnos. O no. Vamos a formar el mudra de poder. Vamos a entrelazar todos los dedos y apuntar con los dedos índice. Ese mudra lo dejamos descansar cerca de los pies con el tronco alineado, el pecho abierto. Mantenemos unos segundos de silencio. Sintiendo los efectos de habernos movilizado durante esta sesión. Procuramos sentir nuestra musculatura. Sentimos las vértebras de la columna. Y vamos a recitar tres veces el mantra OM. Y nadamos suave. OM. 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 Juntamos las palmas frente al pecho. Y nos inclinamos agradeciéndonos por haber compartido esta clase. Namaskar. Volvemos arriba y con libertad nos movemos. Estiramos los brazos. Bostezamos. Estiramos las piernas. Lo que necesitemos. ¿Cómo quedaron? Tendencio.